¿Tú te podrías considerar una activista trans? ¿Tú eres una mujer trans heterosexual? Heterosexual. Yo también me azoto, me azoto. ¿Cómo me pueden gustar los hombres? No entiendo. Entonces, yo soy una mujer trans porque yo nací biológicamente varón, con genitales de un varón. Besáteme. Sí, sí, lo que yo hago es drag. Claro, los bisexuales son gente y no existen esa gente. No puede ser algún trauma de la vida. No va a ser que hablemos tanto. Bueno, a ver, entonces. ¿Cómo comienza tu transición? O sea, no fuiste el psicólogo y dijiste, ok, porque cambiar de... O sea, es que tú ya te sentías una mujer. Entonces, no es que fue drástico el cambio, ¿no? No, no, no. Fue poco a poco, pero pasaron muchas cosas en mi vida, obvio. No fui el psicólogo porque eso es un privilegio que pocas personas trans se pueden dar, ¿no? Luego de muchos años pude ir a terapia y ya yo me resonaba con mi terapeuta de otra forma y lo que le iba a contar era de otra forma porque yo tenía como un poco ya mi vida, mi vida y mi identidad un poco más resuelta totalmente. Aunque ya no iba por ahí, sino como por el amor. Estoy repitiendo patrones y el amor, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Same. Ajá, entonces, sí. Uno va de los psicólogos por eso. Sí, sí, sí. Malditos hombres. Y malditos mujeres. Bueno, malditos hombres y mujeres. Y mujeres. Bueno, no sé, la verdad es que yo creo que fue, o sea, es que pasaron muchas cosas. Yo estuve también, ahí es lo que me pasó, que yo estuve en un programa de televisión que me expuso mucho, pero que también me obligaba a estar como mujer, digamos, no como mujer, pero con ciertos accesorios femeninos para reafirmar mi femenidad, ¿no? Para ellos, para mostrarlo al público. Y eso me obligaba a mí a estar arreglada 24-7. Y eso también me ayudó mucho porque yo, claro, yo me sentía muy bien. Y yo decía, yo quiero estar así todo el tiempo, pero no se trataba del maquillaje. No se trataba del maquillaje o de las extensiones. Era lo que sentía yo por cómo me trataba la gente también. ¿Es este programa de baile? Sí, es el programa de baile. Ya, o sea, ahí tú no... Yo no había transicionado todavía. Yo era, no, no, claro, yo no tenía nada. O sea, nunca había tomado hormonas, no tenía ninguna operación, tenía el cabello aquí. Y, o sea, esto, te estoy hablando de forma física, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, los cambios físicos que podría haber, que tengo ahora que no tenía en ese momento. Es que hubiera parecido, o sea... Sí, lo que pasa es que yo siempre he sido muy femenina. Entonces, ya estaba incorporado. Entonces, ajá, como que eso me ayudó. Eso me ayudó full, ajá. Ya, ok. Ajá, pero eso ahí me ayudó y luego también las cosas que te pasan en la vida, o sea, el trabajo, la gente que conoces, todo eso como que te va encaminando un poco y te va diciendo, bueno, esto es como te sientes bien. Tienes que tomar una decisión porque no puedes regresar el pantalón, o sea, es una analogía que hago, ¿no? Pero, o sea, no puedes regresar el pantalón porque no te sientes bien, sí. Ahora me pongo pantalones y soy feliz, pero porque no tengo duda de que soy una mujer. Exacto. Sí me cachas, o sea, no tengo duda, pero antes todo me lo hacía dudar. El hecho de que no tenga el cabello largo, el hecho de que no me traten como una mujer, que no me abran una puerta, que un hombre no me abra la puerta del carro, por ejemplo. O sea, esas cosas y yo decía, ¿qué? Yo soy una mujer. Sí me cachas, pero todas esas cosas se van reafirmando poco a poco con todo, con la experiencia. Porque cuando tú eres joven, tú necesitas mucha aprobación y necesitas como que te reafirmen cosas que te digan, sí eres esto, sí te mereces esto. Entonces yo pasé por todo eso y luego de eso yo pude decir, no, definitivamente, esto es como yo, así es como yo quiero vivir. Y va a haber gente, obvio, que no lo entienda, pero está bien también, o sea, está bien. O sea, tú estabas súper segura dentro de ti. Sí, 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 yo estaba súper segura dentro de mí. ¿Nunca sentiste algún tipo de culpa? Porque yo te digo, por mí, yo crecí en un hogar católico, entonces yo era muy religiosa y yo empecé a sentir culpa por absolutamente todo. Entonces, con empezar a descubrir en mi vida en general, tomar cualquier decisión me llenaba siempre de culpa. Sobre todo la culpa de que va, no quiero, o sea, era como, no quiero que mis papás como que sientan que yo los estoy como, ay. O sea, no tengo desaprobación de los papás. O sea, siempre pensaba en, no quiero hacer que hagan mal a mis papás, decepcionar, esa palabra, no quiero decepcionar a mis papás, ¿no? Y yo siempre sentía esa, como esa culpa. ¿Tú nunca sentiste algo así? O sea, sí, pero después, pero no iba por ahí, porque como te digo, ajá, ajá, yo era como un poco más, es que siempre fui como más de imponerme. Y yo siempre fui, yo soy sagitario, yo soy el fuego, es tu cama. Yo, mira, es que eso me gusta, porque yo soy Leo fuego, pero para mí sagitario, mira, yo pienso que el Leo es pura boca, sagitario va y lo hace. Ajá, sí, es como más reacción. Ya, me encanta, ya continúa. Es que yo siempre tengo que saber los signos, como, a vos. Sí, está bien, está bien. Y a mí también me encanta el tema de los signos, yo no sé mucho, pero me parece súper interesante. Yo tengo un amigo, bueno, que es muy, muy amigo mío, que está como, está acercándose, bueno, está muy cerca ahora del tema del esoterismo y de la astrología y las cartas y las piedras. Y es muy cierto. Y no sabes cómo me pone así, yo estoy así todo el tiempo, ¿qué? Y además, ¿qué significa así? O sea, me encanta, bueno. ¿Qué te estaba diciendo? Espérate, ah, lo de la culpa, nunca sentiste culpa, siempre fuiste sagitario, me vale. O sea, no sentí culpa, pero por eso, pero sí me da, sí, sí pienso, o sea, sí siento que pude haber sido mucho más empática, sobre todo con mi familia, con mi papá, con mi mamá, pude haber sido más comprensiva, porque ellos también estaban transicionando al mismo tiempo del que yo estaba transicionando y yo no los entendía. Yo quería que me acepten y que me amen como yo era y ahí si no podían, bye. Claro, yo tenía esa actitud que era una actitud súper inmadura, pero que solo ahora puedo reconocer. Claro, es que en ese momento era lo que sabías. Exacto, lo que sentía. Y yo siempre fui como muy visceral, entonces era como, claro, yo era como, bueno, bye. Yo viví en Quito porque me fui a mi casa. O sea, nadie me quiere, nadie me acepta, me voy. Pero no es que no te querían. No es que no me querían, por supuesto. No es que no entendían. Nunca me dejaron de querer ni mi papá ni mi mamá, nunca me dejaron de apoyar, nunca dejaron de preocuparse por mí. O sea, cuando yo regresé y estudié actuación fue porque ellos lo hicieron posible. Claro, obvio, jamás. O sea, ellos siempre estuvieron conmigo, pero yo no me he dado cuenta. Yo quería aprobación total y eso es muy difícil. Sí. Y se consigue a veces, pero con el tiempo. Y yo quería, no tenía tiempo, yo no tenía paciencia. Es bueno, también ser empáticos con los padres. Totalmente. A mí también me costa. De eso me arrepiento, de eso siento culpa. Y ahora que mi papá no está aquí, o sea, que no está en este mundo, eso me da culpa y me conmueve. Porque digo, o sea, me hubiese encantado pensar así cuando él todavía estaba aquí y yo hubiese podido tener una relación linda con él. Ya. Porque teníamos una relación linda, pero luego todo se fue a la mierda por eso, por cómo era él, por cómo era yo también. Y yo sé que yo pude haberlo, yo pude haber hecho algo para que no se destruya tanto. De eso me da culpa, pero luego... Es que tampoco sabía, no sabía. Sí, no, 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 no sabía. Yo lo sé, yo lo sé, pero si tú me preguntas de qué me arrepiento en la vida acerca de mi identidad y lo que yo hice para lograrla, es eso. O sea, porque en ese momento no... Sí, forzar mucho. Imponerme demasiado, no entender, no empatizar con ellos ni con mi mamá tampoco. Que mi mamá era tan linda y tan preocupada ella y yo no podía ver esas cosas. Ahora sí, y yo tengo la mejor relación con mi mamá hoy en día, pero no sé, me hubiese encantado que de los 18 a los 25 hubiese entendido eso, pero lo entendí muy tarde. Es que uno se toma un todo muy personal, se ataca a uno. Sí, sí te entiendo. Ajá. ¿Y en qué momento tú ya dijiste, ok, me voy a inyectar hormonas? Sí, bueno, eso pasó. ¿Cómo funciona? Yo no sé nada. Sí, mira, te cuento que yo incursioné en las hormonas recientemente. O sea, no fue algo que yo hice desde el principio porque siempre fui muy miedosa yo. Y aparte, primero que todo, siempre me... ¿Miedosa en qué sentido? ¿Qué miedosa siempre? O sea, me daba miedo como hacerle algo mal a mi cuerpo, por eso yo no me operé. Ajá, sí, como químico. Yo no me operé hasta después de mucho, cuando yo tenía como 27 años. O sea, yo tuve oportunidades de operarme antes, por supuesto. Pero no me daba mucho miedo, aparte no me sentía como totalmente segura de cómo lo iba a hacer, de cómo me iba a ver. Bueno, eran un montón de cosas en mi cabeza, pero era porque era como muy miedosa. Y aún soy un poco miedosa, pero ya me atrevo más a ciertas cosas, a hacerme cosas a mí, o sea. Porque siento que yo tengo, o sea, yo siento que mi cuerpo y mi mente es súper importante y que no puedo como irme en contra de eso. O sea, como que agredir mi cuerpo. Y yo no sabía cómo manejar el tema de las hormonas y tampoco tenía cómo ir a un doctor a que me diga cómo hacerlo, porque era muy joven, no tenía plata. Entonces yo, siempre me aconsejaron a mí, lo que me dijo esa chica fue, tienes que armonizarte, pero tienes que ir a un doctor. Armonizarte. Ormo, hormonizarte. Ok, hormonizarte. Perdón, estoy hablando mal. No, es que igual podría ser un término. Claro, armonizarte, claro, es verdad. Armonízate. Claro, armonízate. Armonízate, hermana. Armonízate, hermana, que te falta armonía. Yo necesitaba mucha armonía también. Claro, entonces ella me dijo, tienes que ir a un doctor y yo no tenía cómo hacerlo, entonces yo prefería esperar. Y de ahí, obviamente, una te aconseja esto. Por lo económico. Por lo económico, claro. Es porque es caro eso. Claro, porque igual una consulta, o sea, no sé, no sé cuánto costaría en esa época. Ahorita una consulta mínimo te vale 80 dólares. Wow, un endocrinólogo. Un endocrinólogo, claro, obvio, 100, obvio. Oh, solo una consulta. Sí, obvio, por supuesto. Los endocrinólogos son carísimos. A menos que vayas a... No, no ponganme... Pongan... ¡Pip! Porque no me están pagando nada esa gente. O Alíes. O Alíes. Oye, pero Alíes. No sé si en él... No tengo ni idea, la verdad. Yo les vi en una página, yo no sé dónde, que para las mujeres trans... Ay, no sé si era como que mujeres trans, pero como de otros países. Estaban como... No sé si la palabra correcta es regalar. Sí, claro. Es que aquí también hay fundaciones que te ayudan, que te... O sea, ahorita es que estoy hablando de hace mucho tiempo. O sea, cuando yo tenía 18, cuando yo recién dije... Uy, ya, yo quiero armonizarme, quiero verme un poco más femenina. Y en esa época no tenía dinero, no tenía información, no tenía quien me guíe, nada. Ahora es diferente. Y aquí, obviamente, aquí en Guayaquil y en Quito, hay fundaciones que te ayudan, obvio. Y eso es... O sea, es gratis. Hay fundaciones que lo dan gratis, obvio, que te dan las pastillas gratis, que te dan los exámenes gratis. Mira, yo justamente estaba conversando con alguien que me dijo que hay una fundación aquí que está dando PrEP gratis. PrEP es la pastilla que te ayuda... Bueno, que no te ayuda, sino que... Sí, te ayuda. Te ayuda casi como un 98%, una cosa así, que a lo mejor estoy hablando tonterías, pero imaginemos que estoy hablando lo correcto. Te ayuda un 98% para que no te contagies de VIH. Y te las están dando gratis aquí, en Guayaquil. ¡Guau! Claro, sí. Y eso casi no se sabe. No se sabe, exacto. ¿Por qué? Yo no lo sabía, porque la gente no habla de esto. Entonces hay que poner a influenza a hablar de eso. Totalmente, hay que poner a influenza a hablar de esto. Bueno, entonces yo no sabía que había fundaciones, yo sabía que me podían ayudar y lo dejé de lado. Y cuando yo ya comencé a sentirme bien conmigo misma, no sentí necesario armonizarme. Ya. No lo hice y pasó mucho tiempo. Estoy hablando de, pasó 19, 20, 20, todo esto, toda esa edad de mi transición, nunca me hormonicé, pero no lo quería hacer tampoco. O sea, no sentía la necesidad. Me sentía bien conmigo misma, sentía que se me veía linda, que se me veía femenina. Entonces yo decía, no lo necesito, aparte no sé qué vaya a pasar, no quiero saber tampoco, me da miedo, no tengo plata para irle a doctor, no tengo plata para comprarlas. Bye. Claro. Fin, ya. Pero yo en pandemia me quedé atrapada en Nueva York por seis meses porque no podía regresar. No había cómo regresar, los aeropuertos estaban cerrados, los vuelos cancelados y no podía regresar. Entonces yo me quedé viviendo con dos chicas trans que son amigas mías. Una de ellas, muy, muy amiga mía, de acá de Ecuador, y ellas se hormonizan allá, en una fundación de allá. Wow. Entonces ellas me dijeron, oye, ¿por qué? Ahora que estás aquí, vamos a la fundación y pruebas. Así que aburrimiento. Y yo les dije, exacto, qué aburrimiento, chas, chas. Y así lo probé y fui, ajá, me hormonicé allá y fui así exactamente allá. O sea, en vez de ponerte la inyección de bichito. No, claro, exacto. No, pero fui a la fundación, me atendió un médico. Uy, no, me trataron, pero divinos. Yo era una reina, mi amor. Como, welcome, queremos más. Sí, bienvenida, bienvenida, bella. No sabes lo que eres. Ajá, sí. Ellos son divinos. Bueno, y me trataron increíble y me comenzaron a dar las pastillas gratis, todo, obvio. ¿Es pastilla o sin viento? Yo estaba tomando pastillas, puede ser, puedes inyectarte, puedes tomar pastillas, yo elegí las pastillas. Oye, ¿y cuando te empiezas a tomar las pastillas? Pero dejé de armonizarme ya, porque se me acabaron. Sí, porque regresé, me armonicé todo ese tiempo. Es como en Estados Unidos. Regresé, traté de armonizarme aquí, pero... Era trucha la pastilla. Sí, aparte de que siento que es trucha, aparte de eso, te juro por Dios. Qué bien. Aparte de eso, es muy difícil conseguirlas. O sea, ya, por ejemplo, yo me tenía que tomar una pastilla de 100 miligramos en la mañana y otra en la noche. Y acá solo hay de 50. O sea, que yo me tenía que tomar cuatro diarias. Mi estómago, pobrecita, fue loca. Así, destrozada mi estómago. Entonces yo dejé de armonizarme ya. Bella, pero por dentro... Oye, pero... Ya dejé de armonizarme ya, tengo barba otra vez. No, mentira. No, sí, ajá. Oye, a ver. Y cuando te empiezas a tomar las pastillas, ¿cómo sucede? O sea, ¿qué sientes dentro de ti? Sí. Mira, la verdad es que... ¿Lloras más? No. Eso es cierto. Es cierto, pero no le pasa a todas. Ya. A mí no me pasó. O sea, sí me puse muy sensible, pero no es que... No era como de la nada. Como dicen, ¿no? Que es como que no sabes... No. No es así. Como mujer embarazada. No. Las hormonas todas. Al menos a mí no me pasó así. O sea, y aparte vas viendo los cambios como poco a poco. O sea, después de, no sé, cuatro meses tú vas viendo cambios. Y sobre todo a mí me pasó que yo no me he dado cuenta, pero la gente sí. Por ejemplo, mis amigos muy, muy cercanos me dicen, uy, te ves mucho más linda, tienes la piel linda, te ves mucho más delicada. Y era por las hormonas. ¡Wow! Sí, pero no te das cuenta mucho tú. Pero sí, obvio, hay cambios físicos como significativos. Te pones mucho más sensible a todo. O sea, yo soy súper torpe y yo me golpeaba antes de las hormonas y ya estaba bien. Pero cuando me comencé a hormonizar me golpeaba y era así, la raya y la sangre. O sea, la piel se me puso súper como finita, como sensible. Ajá. ¡Wow! Cositas así, cositas así. ¿Y eso de las hormonas a nivel...? El pelo me creció más. O sea, me crecía un poco más rápido y como lo tenía como diferente. Es como cuando... ¡Brilloso! Claro, es como cuando una niña comienza a naturalmente hormonizarse, ¿sí me cachas? Claro. Cuando le da el periodo y las hormonas son una locura y comienzan... No salieron granos, me salieron granos. No me salieron granos, no. O sea, no porque yo he tomado hormonas, sino porque... Claro, claro. Eso pasa cuando empieza la transformación. Sí, ajá. Pero, por ejemplo, claro, te sale el pecho, que es como que las hormonas te hacen... Eso me pasó a mí también. ¡Ay, yo quiero! Yo ya tenía los implantes puestos, pero la piel del seno cambia totalmente, el pezón como que cambia, sí, de verdad. O sea, sí hay cosas que cambian full, pero tiene que pasar mucho tiempo, tienes que hormonizarte mucho. Porque yo he visto chicas trans desde que, digamos, empiezan desde los 18 a transicionar con pastillas o inyección y le empiezan a salir bubis. Claro, obvio, eso pasa. Es la hormona, nada más. Es hermoso. Ya, pero a nivel químico, ¿qué son estrógenos? Claro. A ver, primero lo que hacen normalmente, o lo que pasó conmigo al menos, es que te dan bloqueadores. Hay una pastilla que se llama espironolactona, que es un bloqueador de testosterona, o sea, un bloqueador de las hormonas que yo naturalmente, que mi cuerpo naturalmente hace, que produce. Y luego de eso, claro, te pones el estrógeno puro. Entonces bloqueas tu testosterona y te administras estrógeno puro. Eso, así fue mi forma de hormonización, que ya no la hago, pero la voy a hacer cuando regrese a Nueva York. Es que puede, puede. No puede, puede, me llamo. O sea, que la mayoría de tuya es natural. O sea, es que tú siempre fuiste una mujer. Es que siempre fui como muy femenina, sí. Ay. Es que eso, es que, a ver, ya. Eso no lo entiendo. No, no, no. Pero no has visto mujeres que son como muy masculinas, que no se han hecho nada. No, no, sí, 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 sí. Y son súper aspectudas. Sí, sí, sí. Y hombres que son, o sea, que no son ni siquiera nada. O sea, no son gays, ni son trans, ni nada. Y son súper femeninos. Yo conozco un montón de hombres que son heterosexuales, que de hecho, de hecho, tienen novia y conozco a la novia. Y son súper, hiper, mega femeninos. Pero no solo en sus actitudes, sino que en su físico. Y digo, qué locura. O sea, una mujer trans quisiera esto. Total. Sí. Será más fácil. Pero ¿sabes qué es más fácil? Para los hombres trans es más fácil. El tema de las hormonas. Porque a los hombres trans no tienen que bloquearles nada. Por eso es que a los hombres trans los ves como con resultados mucho más rápidos. Tienen, o sea, como que el vello les sale mucho más rápido y se ponen como, se maman así todo. Sí, sí, sí. Como mucho más rápido porque solo reciben hormonas, nada más. Ah, o sea que el estrógeno, digamos que la hormona masculina le gana. Totalmente, obvio. ¿Cómo la hormona masculina? Testosterona. Ya, ya. Ok, lo que pasa es que a mí ya, yo ya me voy como a dudas. Ya te quieres inyectar. A dudas, no. No, yo sí me siento mujer dentro de todo. Ahorita estoy con la regla y todo y es una vaina, pero sí me gusta, sí me siento como como mujer. Sí te sientes como más femenina. Uy, o sea, últimamente, lo que pasa es que como que yo siento que uno va como, o sea, nunca me he sentido con ganas de ser hombre. Ok. Yo nunca he sentido eso. Pero tú eres trans, eres una mujer. No, claro, soy una mujer, exacto. Pero a veces como que digo, hay ideas que uno se siente más masculino, otro día es más femenino, dependiendo, y según eso va cambiando mi forma de vestir. Pero en cambio... Claro, a mí también me pasa, y a mí me pasa mucho. Porque yo... Voy aceptando más mi feminidad. Y es... Por ejemplo, yo conozco a muchas chicas héteros que renegaron mucho tiempo su feminidad. Y recién ahorita, 35, 36 años, empiezan, oh, a hacer las paces con la feminidad. Porque el mundo patriarcal te hace creer que para tú sobrevivir en este mundo de hombres tienes que actuar parecido a ellos. Cuando en verdad es... Lo contrario. Lo contrario es de embrace. Como que acéptalo. Y en todo, ¿sabes? En todo, inclusive. Y nos hacen rechazar esa feminidad. Cuando en verdad, o sea, tanto hombres como mujeres, como personas en general, todos tenemos esta dualidad, o trialidad, yo ya no sé, pero igualidad por el momento. Y es aceptar estas dos partes. Yo aceptaba mucho la parte masculina y luego dije, no, a mí me gusta mucho esto. Y no necesariamente siempre tengo que pintarme las uñas o siempre tengo que maquillarme o siempre tengo que usar vestido. Antes yo lo exageraba mucho. Luego era como exagerar mucho de lado. Acá lo encontré como... Estoy encontrando y hacer las paces cada vez más con mi feminidad. Y eso me gusta, me siento más cómoda. Me siento más libre porque, claro, yo elijo ser mujer. Claro. Me gusta hacerlo por el momento. No, sí creo que voy a estar así. Pero sí, es esa feminidad, ¿no? A mí me pasa lo mismo con la masculinidad. Porque yo estaba muy peleada con la masculinidad. O sea, yo le corría, claro, le corría todo lo que me hiciera ver masculina. Pero ahora me siento muy cómoda. Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo no podía usar en la vida una gorra. No podía usar gorras porque me parecía súper masculino. Me parecía una cosa así. O sea, y obviamente yo veía a mujeres, a mujeres cis y mujeres trans usando gorras. Y yo decía, yo no puedo usar una gorra porque... Pero ahora no sabes lo que me gustan. Pero es porque me pasó eso. O sea, me reconcilié con mi parte masculina. Y entendí que también soy un poco hombre y que está bien. ¿Sí me cachas? Ajá, es eso. Es que entender que no es encasillarse en algo, sino que puede ir fluctuando, obviamente, hasta lo que tú te sientas cómodo. Claro, por supuesto. A mí me salen dudas existenciales ya a nivel de irme a la mierda, a nivel espiritual. Porque yo digo... A todos, a todos. ¿Cómo, putas, sucede esto de que me lanzan a este mundo? ¿Tú crees en las otras vidas? No estoy tan segura. Ya. ¿Crees en Dios? ¿Tampoco estás segura? Tampoco estoy segura. Ya, no importa. Pero si uno viene a este mundo... No estoy segura, no soy una escéptica de la vida, caminando por las calles. Está bien. No, pero escúchame, yo honestamente necesito encontrar un punto espiritual en el que me sienta cómoda y no lo he encontrado todavía. Pero no me niego a nada, yo escucho todo. O sea, escucho a mi amiga Santera, a mi amiga Cristiana, a mi amiga Atea, los escucho todos y a mi me parece súper interesante porque aparte a mi me encanta conversar. Entonces como que me gusta que me digas lo que tú piensas. Pero yo no he encontrado mi sitio todavía, pero tampoco lo he buscado. Entonces es un poco culpa mía. Bueno, pero dime lo que me vas a decir. Hare Krishna. Sí, hare... Creo que para allá voy, sí. Tengo una amiga que vive en Ayampe, loca, y es... Are, are, are... Allá voy, allá voy, a ver qué onda. Sí, ya te vi, si es una vegetariana. Sí, obvio, si vegana. Oye, vegana. Oye, y... O sea, yo ya me voy a dudas existenciales, ¿no? De cómo putas lanzan a un ser, ¿no? Que se siente una mujer, pero se ve físicamente como un hombre... ¿Cómo mierda? ¿Qué sucedió ahí? Sí. ¿Tú te has hecho esas preguntas? Sí, obvio. Al principio sí me hacían muchas esas preguntas. Sí, total, total. ¿Qué chucha? O sea, tú le decías a Dios o no sé. ¿Qué fue? Ajá, sí. O a la vida. Sí, 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 sí. Yo tenía conversaciones así como conmigo misma o con Dios, no, no, ni acuerdo, pero yo me acuerdo de estas conversaciones, sí. Con nadie. Que yo decía, ¿pero por qué tengo que vivir esto? O sea, qué fácil hubiese sido... Renegando. Renegando, renegando. O sea, qué fácil hubiese sido que hubiese sido una mujer y ya, o sea, ¿qué faltó? ¿Qué pasó? Pero luego tú entiendes muchas cosas, o sea, tú entiendes que tú tienes... Mira, yo aparte siento que la gente está aquí con algo que hacer, o sea, yo no sé si decirle misión me parece bastante... Es fuerte. Como grande esa palabra, es como mucha responsabilidad, pero sí siento que la gente viene a hacer cosas y ser cosas, y yo creo que yo estoy aquí por eso, yo tenía que ser una mujer trans, yo tenía que ser una mujer trans. Experimentar, vivir esa experiencia. O vivir esa experiencia. Porque yo sí creo que uno viene a vivir una experiencia en este mundo, o sea, y uno después se va con la experiencia o no, y es esta experiencia al final, como que vivir este, tanto rechazo como amor, sentir todas esas cosas, y yo a veces pienso que el alma se pone a escoger, y uno dice, ¿por qué mi alma ha decidido esto? ¿Por qué mi alma ha decidido? ¿Por qué mi alma ha decidido hacer esto? Hubiéramos que escoge algo más fácil, ¿no? Una mujer blanca heterosexual, o blanco hombre, un hombre heterosexual, un poco más resuelto, ¿no? Un hombre blanco heterosexual tiene todo resuelto. Exacto, solo hace... Ajá, y ya. Y ya está. Pero, pero, y solté en Ecuador, ¿no? O sea, imagínate que tu alma dijo, ¿quiero nacido en Ecuador? ¿Ser una mujer trans? ¿Actriz? ¿Actriz? ¿Artista? ¿Artista? Como otra cerecita más al pastel, vamos a... y activista. Y activista. Como yo te decía al inicio, las preguntas que yo he hecho, siempre, o sea, si en algún momento hacía alguna pregunta ignorante, o sobre todo como incómoda, yo te dije que me digas, pero por el momento yo no he hecho ningún tipo de pregunta. No. Ya. ¿Qué tipo? Así con miedo. ¿De verdad que no he hecho ningún tipo? No me voy a quemar. No, no, tranqui. Pero, por ejemplo, ¿qué es una pregunta que no se le debe hacer a una persona trans? Uy, un montón. A ver, primero que todo, creo que no se le debe preguntar nada. O sea, yo creo que uno tiene que... Claro, exacto. Uno tiene... ajá, no se le debe preguntar nada. Uno tiene que abrirse hacia esa persona si la conoce, ¿no? Porque es posible que conozcas a una persona trans en tu vida. Alguien tiene que tener una amiga, una prima, una hermana. Y la conoces y si te interesa conocerla, te abras a ella y que permitas que sea ella la que te cuente lo que ella quiere contarte. Y cuando ella tenga confianza, puedes preguntarle cosas, pero no se puede preguntar nada acerca... Es que es muy invasivo. Es súper invasivo. Es como que si te gustan los hombres y las mujeres, ¿y por qué te gustan los hombres? Claro. Nadie pregunta eso a una persona. Claro, claro, claro. Exacto. Nadie le pregunta eso. Mira, lo que no se le puede preguntar nunca es acerca de sus cambios físicos, o sea, cuántas cirugías tiene, si tiene cirugías, si está completa o no. Peor aún... Es verdad, completa. Eso dice la gente. O sea, si eres mujer completa. Esa es la pregunta. Sí, porque se refieren a si tienes la reasignación de sexo. Y eso es lo peor que le puedes preguntar a una persona porque, aparte de ser invasiva, es hiper personal. Claro. O sea, no hay nada más íntimo que te pregunten por tu pene o por tu vagina. Claro, exacto. A menos que te vayan a rozar el pene o la vagina. Pero si no, es solo como para alimentar tu humor. Me parece ignorante, maleducado, bajo. Me parece horrible que pregunten eso. Eso me parece a mí lo peor. A ti te lo han preguntado. 1,550 veces. ¿Y tú qué respondes? Nada. O sea, depende. ¿Tú qué dices? Depende de cómo me sienta, honestamente. A veces me enojo. ¿Quieres jugar con la persona? Ah, yo soy muy sarcástica, yo soy muy como burlona. Entonces yo aprovecho estas situaciones como para burlarme. Pero tú ni sabes que me estoy burlando de ti. Ya. La gente no sabe que yo me burro de la gente. Te juro, no saben. Y yo me re, hiper, mega cagado de la risa. Si estás de buen humor. Si estoy de buen humor, si no, no respondo nada. Para ella, moriste. Y tú dices así como, solo lo miras y te vas. Ah, sí. O sea, es que no me han preguntado, por lo general no me preguntan eso mucho de frente. Si me cachas. O sea, así como de frente a mi hombre me preguntan por texto o por Instagram. O si alguien, claro, o si estoy conociendo a alguien. O sea, si es un hombre que estoy conociendo y quiere saberlo, me lo pregunta. Ya, ahí. Ahí está como una especie de interacción. Pero lo que hago es no responder nada. O sea, alejarte para siempre o burlarme de ti y ya. Pero antes yo, no, pues yo me creía la profesora Canuta. Pues o sea, yo quería que tú sepas, que tú entiendas, educarte, pero ya no tengo, ya no tengo energía. El cuerpo ya no da para eso, ¿verdad? Yo no tengo energía, no. Ya no tengo energía. Sí, no te pere eso. No, no. Que se eduque quien se quiere educar. Ya yo vengo a disfrutar mi vida. Ya, y en el amor. En el amor. En el amor, ¿cómo? Espérate. Eso, dentro de las cosas que no les puedo preguntar, no le pregunten eso. O sea, acerca de sus operaciones, eso es lo peor que le puedes preguntar. Nada de eso. O sea, lo que puedes preguntarle es cómo quiere que la trates, cuáles son sus pronombres. Eso puedes preguntarle. Eso es una pregunta súper válida, no es ofensiva y demuestra interés y respeto porque tú quieres tratarla como ella quiere que la traten. Eso pueden preguntar. Eso mejor pregunten y luego ya verás si tienen una relación súper cercana. Puedes preguntarle otras cosas o ella te puede contar determinadas cosas y ya. O sea, por lo pronto no pregunten eso. Ok. Muchas gracias. No, está súper bien. La gente tiene que saber. Y a veces ignorancia, pero a veces se disfraza la burla o la humillación con ignorancia. Es que yo no sabía. Sí, a veces es que de todo. Hay gente mala, hay gente con mucha malicia. Hay gente también muy ignorante. Y muy ignorante. Que no lo hace con mala intención y que quiere nada más como alimentar su curiosidad. Su curiosidad. Ok. ¿Qué otra pregunta podría ser? Yo creo que eso es lo más, la típica de que ya, ok. Y en el amor, ¿cómo es? O sea, los hombres héteros. O sea, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Los hombres héteros se asustan. ¿Cómo funciona? Cuando tú les dices, o muchos hombres... No funciona. No, mentira. Muchos hombres, o sea, muchos hombres, o sea, tú eres una mujer trans famosa y la mayoría sabe de ti. Pero muchos quizás no lo... pero uno es extranjero ya y no lo sabe. Y después, ¿tú le dices o te lo pregunta? Y cuando le dices, ¿qué sucede? ¿Se van corriendo o no? El tema conmigo personalmente, esto me pasa a mí, es que yo asumo, por eso es que tú acabas de decir, yo asumo que todo el mundo lo sabe. Yo asumo que todo el mundo lo sabe, por lo menos aquí. O que si estoy en otro lado, es como evidente, ya, como es físicamente evidente. O sea, en mi cabeza yo, como... Pero para mí no es evidente. Bueno, para ti, pero... Claro, claro. Y para otras personas tampoco, pero para mí en mi cabeza sí lo es. Pero yo lo tengo súper como normalizado y yo hablo mucho de mi transexualidad y mi identidad. Yo hablo de eso siempre. Ah, ya, ok. Entonces está como, claro, yo siento que todo el mundo lo sabe y cuando alguien con un chico se me acerca, espero siempre que lo sepa. Y me ha pasado, obviamente, que no lo sabe. Pero yo salí del clóset otra vez, digamos. Uy, es horrible, pero ¿sabes por qué es horrible? Porque me da tanta pereza. A explicar. A explicar, qué pereza. O sea, quiero que sepa ya, pero sí me ha pasado. Pero es necesario. ¿Es necesario que la persona se... O sea... No sé si es necesario, no sé, depende de las personas. Yo tengo amigas, yo tengo amigas que son súper femeninas y tú no puedes, o sea, no hay forma de que tú sepas o que asumas que son trans. No hay forma, simplemente. Y ellas no lo dicen, nunca lo dicen. Lo dicen después de mucho tiempo, pero yo no soy capaz de hacer eso. Yo no puedo darme un beso con alguien que no lo sepa. Ah. No puedo, porque... Porque tú sabes que le estás mintiendo. No, no, sino porque, primero que todo, me quiero proteger, me parece que es muy peligroso. Si es que esta persona no lo entiende como debería y no me entiende a mí, creo que puede ser peligroso. Entonces, por protegerme a mí y porque quiero ir como lo más honesta posible. Yo soy como una persona que quiere honestidad. Ya yo doy honestidad porque yo me abro mucho y yo pretendo esperar lo mismo. Y me parece que es algo que es muy importante. No es lo más importante, ni es todo lo que soy, pero es una parte muy importante de mí que si tú quieres involucrarte conmigo sexualmente, sentimentalmente, románticamente, lo tienes que saber. Claro. Para mí es así, pero es como yo pienso. No todas las chicas piensan así. Hay chicas que no lo dicen nunca, que se casan y no lo dicen nunca. Claro, porque ellas estén reasignadas y porque no hay forma de que lo sepan y ya, y lo dicen. Y no lo dicen nunca. Sí, es que hay de todo. Eso es posible, pero no se dan cuenta como que en algún momento con su familia, sus amigos. No lo sé, no lo sé, pero yo conozco gente que se lo ha dicho a su esposo después. ¿Qué? Es que quizás ayer tenía todo asegurado. Claro, no mucha gente igual, no mucha gente, pero sí. ¡Guau! Sí, pero es que hay de todo, depende de ti, depende de cómo seas como persona, depende de eso. No tiene que ver con la moralidad, con la ética, tiene que ver con lo que tú necesites. Yo necesito personalmente que esta persona sepa y que se sienta cómoda con eso. Ya, cuando ya estemos así en ese estado, en ese momento, en ese lugar, ya puede pasar cualquier otra cosa, pero si no, no. Si no, no. Igual, aún así, me pasa, me pasa de que no sabe y que yo pienso que sabe y que es un drama. Y ajá, sí, sí me pasa, pero... ¿Y alguna vez ha sufrido discriminación de algún tipo? Sí, obvio, por supuesto. Mucha discriminación. Sí, obvio, sí, sí, sí. Las personas trans... Y siempre afecta, ¿verdad? Sí, depende, depende también, ajá. Yo te puedo decir que ya no, pero llega un día que sí me afecta, obvio, sí. Dependiendo del día. Dependiendo del día, sí. Hay un día que no me interesa nada, que me puede decir lo que sea y no me importa. Y hay otro día que cualquier cosa me puede afectar, claro. Pero es que es así, o sea, los seres humanos somos así. Eso es lo que tú decías en una entrevista que tú subiste hace poco, que era recordando, un vero throwback. Y decías como que a veces hasta una mirada te... Sí, es que es así, es en serio. Pero no solo porque seas trans, o sea, porque tú estás en un momento sensible, en un momento que cualquier cosa te conmueve, te mueve, y una mirada mal te puede destrozar. Yo me acuerdo, mira, hay algo que me pasó a mí en el colegio, cuando yo todavía no sabía bien que yo era una mujer trans, o sea, que estaba averiguando, tratando de averiguar. Estoy hablando de que tenía unos 16 años, puede ser. Y un, bueno, no era compañero mío, un alumno, pero estaba en un curso superior, hizo algo que a mí me marcó, o sea, por muchos años. Y yo dije, y yo hoy, o sea, hoy ya lo tomo diferente, por supuesto, porque ya yo soy otra persona, pero en ese momento me destruyó. O sea, él, estábamos en el patio, y yo pasé, y él esperó que pase, se me acercó, pasó enfrente de mí, y escupió al piso. O sea, no me escupió a mí, escupió al piso. O sea, fue como un acto como de desaprobación, como de asco. Sí. Y lo hizo para mí, y yo, eso de ahí, o sea, te juro que caló en mi ser mucho tiempo. Por eso yo sé que un acto puede significar algo terrible para la otra persona. Por eso lo sé, porque yo lo viví. Eso significó muchas cosas. Para él fue un chiste, o sea, para él fue una... Claro. Para él fue nada, no significó nada, a lo mejor ni se acuerda de eso, ni se acuerda. Yo se lo digo y no se acuerda. Pero a mí, para mí fue claro. Y yo dije, o sea, esta persona siente asco por mí. Wow. O sea, yo le genero eso a esta persona, y eso me dolió mucho. Por eso sé que, por eso sé que hay que ser amables con todos. O sea, a veces, a veces no es posible, porque uno está pasando por cosas duras también. Pero, pero hay que tratar, ¿no? Hay que tratar. Y una mirada, por eso te dije, una mirada, una mirada puede acabarte el día. Es así, es así. Sí, es fuerte. Bueno, para ir cerrando. Para ir cerrando. Porque yo, de modo, ¡uh! ¿Tú qué consejo le darías a tu yo de 15 años? Sí, de 15 años, más o menos. A los 15, yo estaba como muy débil, y yo no había formado mi carácter todavía. Estaba como muy así, como muy... Era una persona como muy débil. Y yo creo que yo le diría a mi yo de 15 años que, no que sea fuerte, sino que todo va a pasar. O sea, yo le diría, todo va a estar mejor. No pienses que así se va a quedar, porque yo juraba que yo iba a pasar infeliz y miserable toda mi vida a los 15. O sea, yo decía, yo no voy a ser feliz nunca. Sí, obvio. Yo pensaba así. Yo decía, no, nunca voy a ser feliz porque a mí me gustan los chicos y yo aquí no voy a poder enamorarme de nadie. Nadie me va a amar a mí así. Nunca voy a poder ser una mujer. ¿Cómo voy? O sea, es imposible que yo alcance ese sueño. Es imposible. Yo nunca voy a ser una mujer. O sea, nunca voy a verme a mí misma como una mujer y nadie lo va a hacer. No voy a tener quien me quiera. A lo mejor mi familia tampoco me va a querer. ¿Qué va a pasar conmigo? Así yo me sentía, me sentía sola y sentía que no iba a mejorar. Eso me diría, que sí iba a mejorar, porque yo voy a, yo, o sea, le diría como que vas a alcanzar muchas cosas que tú piensas que no ibas a alcanzar. O sea, vas a ser una mujer, vas a encontrar a mucha gente que te ame, vas a encontrar amor, vas a sentirte amada. Eso haría, eso me diría. ¿Y que tú y yo de 15 te vea ahorita? Claro, me abraza y me ama. Es como, ay, ok. Claro, obvio, sí. Sería rachísimo, ¿verdad? Sería increíble, sería fácil, pero el avión no es fácil. Hay que sufrir un montón en esta vida, obvio. ¿Tú crees que hay que sufrir? Sí, o sea, no creo que hay que sufrir, no creo, pero vamos a sufrir. Claro, de una u otra forma, o sea, es lo que te forma también. Ajá, es lo que te forma. Lo que te forma. Sí, sí, hay que sufrir, hay que sufrir un poco. Hay que sufrir un poquito, pero bueno. Gracias, Dami, por estar aquí. A ti, a ti. Qué lindo, qué lindo tenerte, qué lindo que tenemos ya un registro de esta conversación. Y gracias por abrirte, porque para mí es importante, o sea, es importante que mucha gente lo sepa, sean trans o no, gays, o si no pertenecen a la comunidad o son aliados, aliades, pero es importante saber. Yo no sabía un montón de cosas y es bonito saber todo ese tipo de cosas. Y si ustedes quieren saber, porque yo tengo muchas más dudas, si ustedes quieren tener otro episodio con Doménica, por favor, escriban en los comentarios. Y hablemos del amor. Y hablemos del amor, sí. Amor. Puro, neto amor. Y nada, gracias por estar aquí. A ti, a ti. Gracias por hacer este espacio que educa muchísimo. De verdad, muchísimas gracias. Ay, qué bonito. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, ya saben que si les gustó este episodio, si lo están escuchando por YouTube, viendo por YouTube, pueden poner like, suscribirse, por Spotify también lo pueden escuchar, Apple Podcast. Y escriben en los comentarios, por favor, qué les pareció, qué más les gustaría saber, a quién más les gustaría tener. Y nada, gracias por estar aquí. Mi nombre es Belén Montero, estuvimos aquí con Nome Venecini. Y nos vemos en otro episodio de Belén a Solta. Bye. Bye.